Muy buenas alumnos y alumnas, vamos a comenzar nuestra clase digital de grandes personajes de la historia del arte. La clase de hoy es muy especial. Cuando decidí dedicarle la clase a Joaquín Sorolla, pensé que era imposible hacerlo en una escasa hora y media. Su producción es tan extensa, desde sus comienzos a su momento de éxito internacional, donde nos vamos a encontrar academicismo, realismo social, retratos familiares, oficiales, privados, su maravillosa temática marina. Y sobre todo, los grandes proyectos como los de la Hispanic Society de Nueva York, hacen que este pintor de la luz, que vive en una época de tinieblas, se merezca no una, sino dos clases. Hoy nos centraremos en sus comienzos, hasta su consolidación, dejando para la clase siguiente el naturalismo, su éxito internacional y sus últimos años. Esos últimos años, cuando desgraciadamente sufre un ataque de hemiplegia en el año 1920, que le apartó de la pintura. Desde ese ataque hasta su fallecimiento pasaron tres años. Tres años que nos dejaron sin la pintura de la luz, sin la pintura de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla y Bastida nació en Valencia el 27 de febrero del año 1863. Sus padres, Joaquín Sorolla Gascón, de origen turolense, y su madre, María Concepción Bastida Prat, valenciana, de origen catalán, eran unos modestos comerciantes de tejidos, donde tenían además su propia tienda en la ciudad de Valencia. Un año después del nacimiento del pintor, vino al mundo su única hermana, Concha. Desgraciadamente, al año siguiente murieron sus padres de una epidemia de cólera, y Joaquín y Concha se quedan huérfanos. Él tenía dos años y su hermana tenía uno. Afortunadamente, los niños son adoptados por la hermana de su madre, que estaba casada con un cerrajero valenciano. Se llamaba José Piqueres. La pareja no tenía hijos y, por lo que nos cuentan las cartas que tenemos conservadas de esa época, su tío debió de ser un trocito de pan. Sorolla va a ayudar a su tío en el taller, adquirió el conocimiento de la forja y va a ayudar a su tío en la herrería. Sorolla comenzó sus estudios en el año 1874 en la Escuela Normal Superior de Valencia, donde empezó a destacar en dibujo y pintura. El sueño de su tío era que su sobrino se quedara con el negocio familiar, pero viendo el talento de su sobrino, decide matricularle en el año 1876 en las clases nocturnas de dibujo de la Escuela de Artesanos de Valencia. Esta imagen que os muestro aquí es la Escuela de Artesanos de Valencia, donde ingresó Joaquín Sorolla en el año 1876. La Escuela de Artesanos de Valencia fue fundada el 14 de octubre del año 1868 por un grupo de ciudadanos. Según tenemos recogido en un texto, el acta de fundación de la Escuela de Artesanos dice así Fomentar gratuitamente la enseñanza práctica de las artes y oficios y la instrucción moral e intelectual de las clases obreras, a fin de que alcanzasen éstas el mayor grado posible de perfeccionamiento y educación en beneficio de su bienestar, por lo que ha venido ostentando el lema de moralizar instruyendo. La verdad es que cuando vemos este lema tan maravilloso de la Escuela de Artesanos de Valencia, fomentando gratuitamente sobre todo la instrucción intelectual de las clases obreras, nos habla mucho de esta institución. Es una institución que ha sido pionera en la formación profesional en España, en las que han cursado enseñanzas miles de alumnos a lo largo del siglo y medio de vida, y además por aquí han pasado, además de Joaquín Sorolla, otros artistas importantes de origen valenciano, José Segreyes, Cecilio Pla, Santiago de Les, Joaquín Camps, y además tiene una serie de distinciones numerosas a lo largo de su vida. Le dieron la medalla de plata de la Exposición Universal de París del año 1878, la medalla de oro colectiva de la Ciudad de Valencia, concedida al cumplirse los 100 años de su fundación, también tiene la medalla de oro colectiva al mérito en el trabajo, y las últimas distinciones que se le dieron fueron la del Ayuntamiento de Valencia, para la formación profesional al mejor centro en el año 1998, y el premio de la Generalitat Valenciana y el Consejo de Cámara de Comercio de la Comunidad de Valenciana en el año 2000. Comentaros que, claro, el oficio que tenía el tío de Joaquín Sorolla como cerrajero era el que era, él era un obrero y no tenía dinero para poder matricular a su sobrino, de momento en una escuela importante de dibujo y de pintura, así que él empezó simplemente aquí en esta Escuela de Artesanos y será la base para la futura carrera de Joaquín Sorolla. Para conocer la vida de Joaquín Sorolla es muy importante la documentación que nos ha llegado a los historiadores. Afortunadamente tenemos desde documentos, donde nos encontramos contratos, proyectos, diseños, hasta correspondencia con sus tíos, profesores, pero sobre todo cartas familiares. Veremos que Sorolla es un hombre muy sensible. Cuando viaja va a contar sus sensaciones, sobre todo va a transmitir lo que él siente. La fotografía además es un documento fundamental para conocer a Sorolla. Tenemos algunas como esta que os enseño en la diapositiva, donde aparece el pintor con 20 años. En aquellos momentos ya está cosechando algún pequeño éxito en las exposiciones nacionales en España. La fotografía nos lo muestra sentado, apoyado en la mesa, con la mirada perdida, pensativo, pero sobre todo lo más importante es que su otra mano está sujetando un pincel, su arma de la luz, su arma del naturalismo, el arma que va a utilizar Sorolla para mostrarnos un mundo de sensaciones a través de su pintura. Dos años después de matricularse en la Escuela de Artesanos de Valencia, Joaquín Sorolla, que ya es un pintor de mucha calidad, pasa a la Escuela de Bellas Artes de Valencia, dependiente de la Real Academia de San Carlos de Valencia, que es la que os estoy mostrando en la imagen. Aquí va a permanecer hasta el año 1881. En la Escuela de Bellas Artes tiene como profesor a Gonzalo Salva y además como compañeros a grandísimos artistas como Mariano Barzabán, Salvador Abril y el grandísimo Cecilio Pla. Sorolla nos va a hablar en una carta sobre su experiencia en esta Escuela de Bellas Artes. En la carta dice así, Lo que nosotros estudiábamos era la propia vida de las flores y las plantas y no la desagradable copia de yeso. Don Gonzalo Salva, conocedor del momento artístico, lleno de anhelos luminosos, nos dejaba libres, animándonos siempre a copiar la naturaleza con visión realista. Recuerdo con verdadero deleite las largas caminatas bajo el ardiente sol levantino en busca de un efecto de luz o de una nota de color. Su profesor conocía las tendencias artísticas del momento, la pintura fuera del taller y sobre todo el contacto directo con el exterior. Además, tenemos que puntualizar que en estos momentos conocerá a el fotógrafo valenciano Antonio García Perís, padre de un compañero suyo de las clases de dibujo. Antonio García será su futuro suegro, padre de Clotilde Gart. García, su futura mujer. La relación entre Antonio Sorolla fue magnífica desde el primer momento y se va a convertir en su mentor y mecenas. Durante estos años va a presentar diversas obras en exposiciones dentro de la provincia de Valencia, llevándose ya merecidas menciones. Ya en el año 1879 va a ganar su primera medalla y en el año 1880 gana la medalla de plata en una exposición para la sociedad recreativa El Iris de Valencia. Sorolla por fin está preparado para dar el salto a las exposiciones nacionales. En el año 1881 nuestro artista hace su primer envío a la Exposición Nacional de Madrid presentando en ella tres cuadros con una temática de género secundario en aquellos momentos que es la temática de Marina. En la España de esos momentos, la carrera artística que seguía un pintor tenía un esquema más o menos preestablecido. Varios años en la Escuela de Bellas Artes, una beca en Roma, la admisión de los cuadros para ser expuestos en las exposiciones nacionales de bellas artes, la aceptación oficial por medio de un premio en estas y por último la elección para ocupar un puesto en la academia. Por supuesto ese esquema solo se conseguía en el caso de los grandes pintores y Sorolla, como otros en ese momento, va a seguir este sendero paso a paso. Las medallas que se concedían como premio en ellas eran las que se otorgaban a los pintores la categoría de oficial y además les abrían las puertas de la fama y el éxito. Este primer viaje que va a realizar Joaquín Sorolla a Madrid va a adquirir una gran importancia para nuestro pintor puesto que le ofrece la ocasión de conocer a los grandes maestros españoles del siglo XVII en el Museo Nacional del Prado. Sorolla va a copiar insistentemente en este año 1881 cuadros de un pintor que le fascina, que no es otro que Diego Velázquez. Este cuadro de Marina es uno de los tres cuadros que Joaquín Sorolla presentó una vez finalizados sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia. Lo expuso en el año 1881 en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid, aunque el cuadro lo pinta un año antes, en el año 1880. Se puede considerar que es uno de los cuadros más importantes de su época temprana. El artista aquí todavía tiene una interpretación académica y muy tradicional. La temática marina en aquellos años es un tema muy secundario y aquí Sorolla lo realiza con una visión casi de los pintores del romanticismo, que están ya bastante apolillados en aquellos momentos. La lectura del cuadro es naturalista y además nos deja ver una impecable pincelada, sobre todo a través del dibujo. El realismo aquí es importante en Sorolla y además en aquella época es sobre todo más porque es lo que se explica en la academia. Trabaja además de manera meticulosa los detalles, la atmósfera, con ciertos toques además casi de melancolía y de soledad. Los tons además son calmados, son ocres, grises, azules y además tiene ciertas pinceladas, pero muy breves, de color negro y blanco, sobre todo en la parte inferior y superior de la composición pictórica. Es curioso que este tema secundario marino en aquellos momentos sea uno de los temas preferidos de Sorolla y que le llevará al éxito internacional. Ya hemos comentado que Sorolla aprovecha ese viaje a Madrid para visitar el Museo Nacional del Prado y copiar cuadros de los grandes artistas del siglo XVII. Y Velázquez, como no, será siempre su principal referente, no me extraña. Este cuadro de la monja en oración, pintado en el año 1883, es un ejemplo de la influencia naturalista que recibe Sorolla de Diego Velázquez. Como muchos pintores europeos de la época, no solamente se van a dejar influir por Velázquez, también por otros artistas como Alonso Cano, Zurbarán o Rivera. En esta obra, el joven pintor obtendrá además una recompensa, que es la medalla de oro de la Exposición Regional de Valencia en el año 1883. En el cuadro, Sorolla busca captar la composición de los grandes maestros del siglo XVII con un juego de luces y de sombras. Se va a centrar sobre todo en el rostro de la monja, realizando con un realismo y naturalismo impecable la cara. La cara muestra las carnaciones, que además van a destacar sobre el resto de la tela. Por un lado, el blanco del rostrillo, pero además contrasta con el negro del hábito. Además, el fondo de la composición pictórica, Sorolla lo va a dejar completamente neutro a lo velatqueño para que todavía resalte más el rostro de la representada. Este cuadro de la monja en oración está inspirado en la Santa Catalina de Alonso Cano, que lo podéis admirar en la imagen derecha de la diapositiva. Santa Catalina aparece con esos matices de luces y sombras. El rostro está completamente iluminado y nos muestra esas carnaciones que contrastan con el vestido de la santa, el pelo oscuro y además el fondo neutro, donde nos resalta la figura de Santa Catalina de Alejandría. La corriente internacional que estudia y alaba Velázquez había cobrado fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Sus fans habían surgido principalmente de las similitudes que presenta su obra con la pintura realista del siglo XIX. Fueron precisamente los naturalistas del siglo XIX los que contribuyeron al descubrimiento de Velázquez, pero sobre todo un pre-impresionista como Eduard Manet hace que este fenómeno se inicie en Francia. Se tiene documentado que Eduard Manet estuvo en Madrid, conoce de primera mano la obra de Diego Velázquez y hace que la fama de nuestro artista español se extienda como la pólvora por Francia, luego al resto de Europa y terminará cruzando el charco llegando a América. Incluso se tiene documentado que llegará a haber una escuela internacional de velazquistas en Europa. Para España Velázquez se convierte en ejemplo a seguir, pero además va a representarlo español. Sorolla viaja por tercera vez a Madrid en el año 1884 para copiar de nuevo a Velázquez y esta obra que os muestro aquí a la izquierda es un ejemplo de ello. Sorolla va a partir del Cristo crucificado de Velázquez, que lo he puesto en la imagen en esta comparativa, este Cristo que está en el Museo Nacional del Prado, pero que Velázquez pintó para el monasterio de las Benedictinas de San Placido. En el cuadro de Velázquez vuelve a buscar el artista sevillano el contraste con esas luces y sombras, jugando con el fondo neutro para resaltar la figura de un Cristo joven, naturalista, no idealizado y además manteniendo un rigor mortis con un Cristo ya muerto, pero que se mantiene elegantemente a través de la composición que nos marca Pacheco de este Cristo de cuatro clavos. Si nos vamos al de Sorolla es diferente, pero a la vez se asemeja. Él lo pintó todavía vivo, sufriendo con la mirada hacia la parte superior de la composición pictórica, con los ojos vidriosos y lo velazqueño de este cuadro es el juego de contraste lumínico, al igual que Velázquez trata el fondo neutro y la figura de Cristo recortada y muy bien iluminada. Aunque el Cristo de Sorolla nos recuerda un poco más a los cuerpos anchos de Miguel Ángel, el naturalismo está ahí. Cristo no es idealizado, se le notan las costillas, no es un cuerpo fibrado, es un cuerpo realista y completamente natural. En esta imagen simplemente os muestro una de las copias que hace Sorolla de cuadros de Velázquez. Concretamente este que os muestro es el retrato de la reina Mariana de Austria, segunda esposa de Felipe IV y que Velázquez realiza, pinta en el año 1653. Sorolla, la copia que la tenéis a la izquierda, la va a realizar en ese año 1884, en ese tercer viaje a Madrid y es que la influencia de la escuela española del siglo XVII en Francia va a ser espectacular. Incluso de Lacroix, uno de los principales pintores románticos, va a llegar a copiar a Goya, Zurbarán, Carreño de Miranda y al propio Velázquez. En el año 1884, Sorolla recibe la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid con un cuadro de gran formato y de temática histórica, que es este que tenéis aquí. Se le titula El 2 de mayo. Además, este mismo año va a comenzar su noviazgo con Clotilde García, hija de su mentor, el fotógrafo Antonio García. La obra, el 2 de mayo, se centra en los cánones preestablecidos del academicismo. El tema, que es el tema de historia, es lo más demandado en la pintura del siglo XIX. Aquí Sorolla está empezando y de momento no está libre de prejuicios. En este caso, Sorolla va a romper con la tendencia habitual de un cuadro de historia que normalmente se llevaba al interior del estudio. Sorolla lo va a sacar de ese estudio y va a empezar a tomar notas del natural. Por ejemplo, con los modelos, los va a trasladar a la Plaza de Toros de Valencia bajo un sol infernal para poder captar la luz como impacta en los diferentes personajes. Además, lo valiente de este cuadro es el tamaño. El tamaño es de un formato espectacularmente grande porque las figuras que estáis viendo son de tamaño natural. Otro recurso que utilizó aquí Joaquín Sorolla fue el empleo de la pólvora. Utilizó pólvora de verdad para provocar el efecto casi real del fuego de artillería que baña completamente toda la escena. Además, tenemos numerosos bocetos y dibujos que se conservan y que dan fe de todo lo que os estoy contando. Cuando nos acercamos a la composición la va a resolver con una serie de diagonales que se van a ir entrecruzando. Las estoy marcando aquí en la composición pictórica. Estas diagonales se entrecruzan y dan la sensación de una composición en aspa. Además, va a realizar violentos escorzos en los personajes y es que os tengo que informar que aquí Sorolla solamente tiene 20 años cuando está realizando el cuadro. Comentaros que además lo más interesante es el uso del color, la captación del movimiento, del espacio, porque hay algunos personajes que aparecen casi encerrados en la composición pictórica. Lo más importante además es la influencia que aquí recibe Sorolla de los cuadros de historia expuestos en el Museo Nacional del Prado. Goya, Casado de la Lisal, o Gisbert, le marcan el camino para este magnífico cuadro. En el mes de junio del año 1884 se presenta como aspirante a la plaza de pensionado de pintura en Roma otorgada por la Diputación de Valencia con el cuadro, que es también de historia, El grito del pelleter. Va a aprobar la plaza de oposiciones por unanimidad, así que con este cuadro Sorolla se encamina a la ciudad de Roma. El cuadro del grito de pelleter del año 1884 fue la obra temprana de Sorolla con la que consiguió la pensión de pintura en Roma que otorgaba a la Diputación de Valencia. La pintura de historia era la que imponía los criterios académicos de entonces y Sorolla, que aunque unos pocos años después sería el principal abanderado precisamente contra este género, cuando está en su momento de juventud lo tiene que practicar, pero es verdad que va a romper los criterios establecidos y a demostrar sus dotes de gran maestro, recordar el cuadro del 2 de mayo. La escena que muestra aquí Sorolla era una escena de carácter obligatorio para todos los concursantes y representa uno de los momentos del grito patriótico del año 1808 en los comienzos de la Guerra de la Independencia. La imagen nos representa el discurso o la arenga que lanza Vicente Domènech llamado el Palleter porque vendía palletes que eran pajitas para encender el fuego. Él está en los escalones de la Lonja de Valencia y ese discurso va hacia los campesinos que allí andaban comerciando con sus productos. Cuentan que este grito supuso el estallido de la rebelión antifrancesa en Valencia. No podemos dejar atrás la relación tan importante de Sorolla con su mujer Clotilde García del Castillo. Clotilde nace en Valencia en el año 1865. Su padre, ya sabéis, Antonio García, era un conocido fotógrafo y pintor valenciano. Clotilde tenía cuatro hermanas y un hermano, Juan Antonio. Y es precisamente Juan Antonio que está estudiando en la Real Academia de Bellas Artes de Valencia. Conoce a Joaquín Sorolla, ellos eran compañeros en esta escuela, van a mantener una estrecha amistad y esto va a hacer que Joaquín Sorolla conozca a Clotilde. Cuando Sorolla gane el pensionado en Roma, ellos habían comenzado su noviazgo hacía relativamente poco tiempo y no se van a casar hasta el 8 de septiembre del año 1888 en la parroquia de San Martín de Valencia. Clotilde va a ser la eterna musa de su marido, Joaquín Sorolla. Este retrato es quizá el primero que le va a hacer Joaquín Sorolla a su futura mujer en aquellos momentos estamos hablando del año 1884. Él no se va a casar con Clotilde hasta el año 1888. El cuadro tiene ese gusto de la Belle Époque aunque sin renunciar a lo cotidiano. El formato importante es apaisado y el interés que ocupa ella en casi toda la primera parte de la composición pictórica es absolutamente espectacular. Clotilde aparece vestida de negro que resalta con la tonalidad de gamas cálidas del fondo y además nos recuerda a las bellas damas entretenidas en la lectura que tanto custan a los pintores modernistas. El aire intelectual de la composición se ve reforzado por la luz artificial de la lámpara que se refleja en la nariz aguileña de Clotilde que además le dan una gran personalidad que me lo digan las coloraciones además rojizas de los efectos lumínicos hacen emanar un retrato completamente mágico. A comienzos del año 1885 el todavía inexperto Sorolla llega a Roma viaje que había sido obligado para todos los pintores españoles destacados antes de él. Cuando llega a Roma y entra en la Academia Española va a tener como profesores a Francisco Pradilla el famosísimo pintor del cuadro de Juana la Loca y la rendición de Granada también va a tener a José Villegas y a Emilio Sala El realismo académico que se había cimentado en aquellos momentos no solamente en España sino en el resto de Europa llevaba un programa de estudios que en el caso de España era en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando continuaba en la Escuela Especial de Pintura Escultura y Grabado y en el caso de tener una carrera brillante se completaba con el pensionado del Estado para la Academia de Bellas Artes de Roma En el caso de los artistas provinciales que es Joaquín Sorolla se van a formar en estas academias locales como la Academia de Bellas Artes de Valencia Estas academias locales eran herederas del academicismo central que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y ellos también van a tener la posibilidad de aprobar esta oposición para Roma pero en este caso pagada por la Diputación Provincial en el caso de Sorolla fue por la Diputación de Valencia En aquellos momentos la pintura académica y sobre todo el género de historia era el que dominaba el tema y el referente principal de los cuatro que se realizaban en estos pensionados Francisco Pradilla es el claro ejemplo tenemos el cuadro de Juana la Loca el cuadro también lo que os digo de la rendición de Granada el suspiro del moro todo estaba vinculado con la historia y normalmente con la historia del país de origen Sorolla nos va a contar cuando llega a Roma en una carta esto que os leo me acogió Pradilla que era director de la Academia Española tenía un amor ciego por la belleza de la línea amor que él supo inculcar en mí como dentro de mí alentaba un espíritu inquieto revolucionario necesitaba un regulador un principio de quietud un razonamiento que diera por resultado un equilibrio y todo ello lo encontré en Pradilla en el año 1885 Sorolla está en Roma y en estos momentos busca un camino propio dejándose llevar por las corrientes del momento aprovechando para realizar un viaje a París y descubrir la pintura moderna este cuadro titulado figura de una santa italiana del año 1885 está realizado en clave simbolista el simbolismo es una tendencia que en España no se deja sentir hasta el año 1910 es bastante tardía y es que la pintura simbolista es una mezcla de elementos extraídos tanto de la poesía del arte y también es una mezcla de elementos del arte medieval en esta obra nos aparece una santa con una mezcla completamente ecléctica realmente no parece una santa y es que aparecen elementos decorativos dispares por ejemplo aparecen ciertas relaciones con decoración bizantina aparece geometría pero sobre todo esta mujer está envuelta en un halo de misterio aquí Sorolla se agarra este simbolismo pero enseguida lo que os digo lo va a apartar de su carrera porque él está buscando un estilo completamente propio y lo va a conseguir otras obras ejemplo de su pensionado en Roma es esta niña italiana con flores realizado en el año 1886 aquí Sorolla recoge el gusto por las tonalidades oscuras de uno de sus profesores logra una composición equilibrada donde coloca a la muchacha no en el centro de la composición sino ligeramente de lado el rostro de la niña está absorto representa la elegancia de la pose y además una cierta casi melancolía Sorolla en estos momentos no aplica colores fuertes que luego le van a caracterizar va a utilizar contrastes de luz con colores oscuros y nos va a volver al formato apaisado donde está influido por la fotografía vuelvo a recordar otra vez a su suegro Antonio García además el tema infantil empieza aquí en Sorolla del que va a tener cierta predilección luego por último los motivos vegetales están realizados con una atención minuciosa y muy descriptiva durante su larga carrera Sorolla está interesado por captar la vida que le rodea y apenas le va a dar protagonismo a temas literarios mitológicos e históricos sin embargo en Italia va a explorar caminos diferentes con la necesidad de ganarse la vida y es que ese tipo de temas son del interés de los burgueses que sobre todo van a solicitar pequeños óleos o acuarelas de técnicas realistas y sobre todo de temática exótica a la manera del grande y grandísimo mejor dicho Mariano Fortuny estas pequeñas obras como Mesalina en brazos del gladiador realizada en el año 1886 nos muestra a Sorolla realizando este tema para poder sobrevivir pero también para perfeccionar su técnica la pincelada aquí es suelta y además el colorido es vibrante y lo va a captar todo de manera impresionante en este cuadro de pequeño formato de desnudo de mujer coronada de flores del año 1887 nos destaca sobre todo el dibujo consigue dar a la figura un valor completamente diferente además de artística una necesidad completamente estética además es maravilloso el tema del color la gama de colores es variado desde amarillos a dorados además lo desarrolla con una pincelada completamente suelta y este tipo de colorido que utiliza va a destacar con la cabellera negra de la romana ella aparece tumbada sobre suaves celas aparecen flores de brillantes coloraciones y además la luz diáfana que tenemos en el cuadro da una sensación de tranquilidad la pintura de historia llevada a cabo en sus inicios era necesaria para abrirse camino en el panorama artístico español Sorolla tantea su camino y se deja influir en esos momentos para conseguir su meta el viaje a Italia era considerado por las academias y entidades como imprescindible para su formación artística pero París va a desbancar a Roma como meca de la modernidad y poco a poco va a arrastrar a los artistas a la capital francesa cuando Sorolla llega a Roma en el año 1884 a los tres meses se va a ir a París y su amigo Aureliano de Beruete uno de los grandísimos paisajistas españoles de la época nos dice esto del encuentro de Sorolla y París dice abrió sus ojos por primera vez al movimiento iniciado entonces en la pintura moderna esta nueva vía le debió parecer realmente moderna Joaquín Sorolla y recogió la pintura conocida como Plenère que es la pintura al aire libre cuando él va a París contacta con la naturaleza y también con la libertad de la pincelada estos nuevos movimientos los aplica muy poco a poco porque no son momentos en los que él tenga libertad para pintar y se va a ver arrastrado por las características en los cauces tradicionales y academicistas a pesar de esto y a pesar de este aprendizaje en Roma no va a tener el reconocimiento que él quería pero sobre todo va a conseguir la admiración de su profesor Francisco Pradilla cuando él termina o está a punto de terminar el pensionado decide marcharse a la ciudad de Asís su ciudad donde va a residir su amigo José Ben Llure que era hermano del escultor Mariano Ben Llure y allí va a concluir su beca con este cuadro que os muestro conocido como el padre Jofré defendiendo un loco pintado lo que os digo en el año 1887 cabe destacar que cuando él se marcha a Asís y se instala allí que es un año después de pintar este cuadro aunque lo que os digo lo presenta para la beca para el último proyecto que tiene que hacer cuando se instala en ese año 1888 ya estaba casado con Clotilde García del Castillo en Asís van a pasar la luna de miel El padre Jofré defendiendo un loco es una pintura de óleo realizado por Joaquín Sorolla lo que os digo en ese año 1887 está pintada en Asís y es propiedad actualmente de la Diputación de Valencia pero está expuesto en depósito en el Palacio de la Generalitat Valenciana comentaros que en esta obra que la realiza para finalizar ese pensionado de Roma la obra muestra una escena ocurrida el 24 de febrero del año 1409 en la que el padre Jofré fraile mercedario valenciano defiende a un joven con problemas psiquiátricos de una multitud cuando se encaminaba a dar el sermón del primer domingo de cuaresma en la Catedral de Valencia mediante el discurso que pronunció ante este hecho logró la fundación del primer centro psiquiátrico de la historia llamado el Hospital de Inocentes y Desamparados la obra fue sufragada con donativos de comerciantes y artesanos de la ciudad de Valencia y recibió la aprobación del Consejo General de la Ciudad con los permisos del rey Martín I el Humano y la Bula de Benedicto XIII que lo autorizaba nos volvemos a encontrar aquí con una obra de historia una obra que es lo que demanda la Academia para ese pensionado de Roma y a partir de este momento Sorolla va a abandonar prácticamente este tema del que renegará prácticamente más adelante este retrato de Clotilde contemplando la Venus de Milo del año 1889 es uno de los primeros retratos que realiza ya su oficial mujer se encontraban instalados en la ciudad de Asís y Clotilde aparece admirando una copia en yeso de la Venus de Milo es impresionante aquí la captación de los diferentes contrastes lumínicos la ventana está abierta y nos deja ver excesivamente iluminada la escultura y en contraste Clotilde con un maravilloso vestido rojo está en penumbra otra vez aparece Clotilde de perfil observando casi melancólicamente la copia de la escultura griega aquí cabe destacar además la rápida nada precisa pincelada donde Sorolla además poco a poco está adentrándose en el estudio de la luz como otros tantos pintores españoles del momento y bajo la potentísima sombra de Mariano Fortuny se van a adentrar en el mundo de la técnica de la acuarela y de la temática orientalista dados los escasos ingresos económicos que Sorolla recibe como pensionado de la academia no tiene más remedio que sumarse a esta tendencia y lleva a cabo pequeñas obras como esta que os muestro con destino al adorno de los gabinetes de la alta burguesía la corriente orientalista es testimonio del enorme atractivo que tuvo tanto para Sorolla como para otros pintores de su tiempo y es que el norte de África marca ese interés por el exotismo donde surgió una verdadera moda por el retrato de tipos árabes este tipo de pintura fue un instrumento que sirvió a los pintores para la caracterización fisonómica de las nuevas razas el exotismo de sus costumbres la exuberancia del color la evocación orientalista de sus paisajes y la descripción pintoresca de sus indumentarias van a inundar el panorama de nuestra pintura al menos durante varias décadas esta serenata morisca del año 1890 es una de las acuarelas que tenemos de Joaquín Sorolla magnífica Sorolla fue un grandísimo acuarelista lo único que quizás es una de las técnicas quizás menos destacadas de Sorolla y menos expuestas debido a la complicación que tiene también la acuarela para la conservación el Museo Sorolla conserva bastantes acuarelas del artista pero las expone muy pocas veces comentaros que la acuarela que es un procedimiento lo que os digo plástico muy complicado Sorolla lo va a controlar y además va a destacar sobre todo el color en el caso de esta acuarela de serenata morisca lo que es muy anecdótico pero además muy colorista es por un lado la alfombra y luego también el zócalo de la pared además las calidades de los atuendos que visten los moriscos además así como la desenvoltura tanto técnica como detallista parece que siguen al pie de la letra las acuarelas de Mariano Fortuny después de su luna de miel e instalados los recién casados en Asís no cuentan ya con la pensión de la diputación por lo que el artista se ve obligado a pintar pequeños cuadros y acuarelas de género con los que se mantiene económicamente y el ejemplo lo hemos visto en las acuarelas exóticas de las dos diapositivas anteriores estos primeros apuntes de pequeño formato siguen el ejemplo de los españoles en Italia y especialmente de Mariano Fortuny la pintura oficial o burguesa de la Europa de la época no era uniforme por un lado teníamos a los historicistas que eran bastante apolillados y acartonados pero también cabe destacar una tendencia preciosista y anecdótica que era muy refinada dentro de ella destaca lo que se ha denominado como género de casacones que para algunos resultaba mucho más moderno y fresco que el ya clásico repertorio académico una de esas pinturas conocida como de casacones es esta que os muestro que se llama El monaguillo del año 1808 es un cuadro que nos vuelve a parecer apaisado es una pintura muy pequeñita que era el gusto que tenían esos burgueses y en esta pintura nos aparece este personaje no he encontrado tampoco disculpar una fotografía mejor porque esta proviene de una colección particular y algunas veces estos cuadros cuesta obtener imágenes bastante de bastante calidad y vemos que hay un chaval que se está subiendo por la tapia se sube por estas escaleras es un monaguillo y vemos como está observando que fuera de la tapia en este en este prado hay una serie de bailarines que están al fondo y que recuerdan muchísimo al cartón para tapices de la gallinita ciega de Goya lo que estamos observando es este chico que está metido como monaguillo en esta iglesia que ve con cierta envidia este baile que están realizando estos personajes al fondo de la composición aquí vemos este encuentro de Sorolla con la pintura costumbrista con la pintura anecdótica con la pintura casi de la vida diaria apartando poco a poco la pintura de historia él hace lo que quiere el burgués pero si se puede centrar en este tipo de pintura muchísimo mejor que la historicista lo que os digo ya tan aburrida en sus primeros años de estancia como pensionado en Roma Sorolla dedica buena parte de su tiempo a analizar la figura humana a través de una serie de obras que tiene como protagonista el tema de la contadina o la campesina es verdad que cuadros con la misma iconografía habían sido pintados por otros pintores españoles pensionados en Italia como el propio Pradilla Villegas Emilio Sala también Eduardo Rosales Agrasot la influencia de estos se detecta en el dominio absoluto de la línea así como la habilidad a través del color y aunque el realismo siempre fue fundamental en la vida de Sorolla y en la obra de Sorolla la diferencia de estos artistas con él era la manera de expresar sobre todo la pincelada libre y extraordinariamente suelta y vigorosa y además con una pincelada completamente fresca de esta nueva forma de expresión es responsable también este primer viaje a París que yo os comenté donde había visitado el salón de artistas franceses y había conseguido ver esta nueva pintura modernista sobre todo del grupo impresionista que era una pincelada completamente suelta y sobre todo basado en la pintura plein air o la pintura al aire libre el cuadro muestra el interés del artista por la captación de los tipos y la descripción pintoresca de las rústicas indumentarias de estas mujeres vemos que da mucho protagonismo al color sobre todo del pañuelo y la zona del corsé de color rojo que como veis nos impacta mucho con el fondo de color verde y es una obra perfectamente representativa de la figura de la mujer en contraste compositivo con el fondo que sería la naturaleza el cuadro de los guitarristas costumbres valencianas del año 1889 sigue buscando por parte de Sorolla el conseguir fortuna comercial con este tipo de iconografía que tanto gustaba al burgués aquí todavía Joaquín Sorolla sigue cayendo en la trampa del preciosismo de Mariano Fortuny pero él se tiene que aclimatar lo que os digo por el tema del gusto que tiene el burgués y en aquellos momentos Joaquín Sorolla no tiene esa libertad para pintar porque no tiene esa estabilidad económica tan importante que tiene que tener un pintor para ser completamente libre comenzamos a ver en Sorolla una tensión frecuente con la ambición que tiene sobre evolucionar y utilizar técnicas innovadoras pero a la vez tener que irse a la realidad del mercado comercial que le va a limitar completamente su técnica en el cuadro de los guitarristas la verdad es que por mucho que se critique aquí a Sorolla por el tema del preciosismo es un cuadro que es bellísimo aquí podemos ver la traza del dibujo los detalles los trajes de las mujeres que veis que van vestidas de falleras las texturas luego también el tratamiento que tiene el fondo de la naturaleza también el colorido y la vuelvo otra vez a repetir la textura a través del zócalo de los azulejos lo que hacen cuadros muy elegantes y que fueron del gusto del momento y con el que Joaquín Sorolla se ganaba pues al fin y al cabo su vida en unos momentos que lo que os digo económicamente tampoco andaban excesivamente bollantes este cuadro de vendiendo melones del año 1890 vuelve otra preciosista de Joaquín Sorolla cuadro que vende cuadro que gusta y aquí Joaquín Sorolla sobre todo se deleita otra vez con los trajes regionales de estos personajes que tenemos en el centro de la composición pictórica y también a través del ejemplo de un pequeño bodegón que tenemos en la parte inferior representándonos esta cestería con estos melones algunos de ellos abiertos vuelvo a repetir el gusto de la clase burguesa por este tipo de cuadros y Sorolla con ellos les da lo que quiera al fin y al cabo la etapa de búsqueda de un estilo propio se desarrolla entre el año 1890 en el que Sorolla se va a sentar en Madrid a su vuelta de Italia y el año 1900 cuando comienza su vertiginoso éxito en su carrera en el año 1890 se va a instalar en la capital de España con Clotilde y aquí va a nacer su hija María Clotilde y empezará a obtener los primeros éxitos importantes dentro de su pintura en una etapa más en el camino hacia una elaboración completamente suya e individualista de Joaquín Sorolla nos va a deleitar con una serie de escenas íntimas y personales pero que no va a dejar Sorolla a lo largo de su carrera este cuadro el primer hijo está pintado el mismo año en el que nace su hija María Clotilde que en esos momentos apenas contaba con un mes de vida aquí está claro que la puesta en escena emana todavía un fuerte sabor romántico el cuadro realizado en el año 1890 nos está representando la vida íntima y cotidiana con un cierto sabor femenino con un ambiente además representando un ambiente burgués y por lo general se trata de un entrañable y hogareño cuadro costumbrista que se representa típicamente a finales de siglo en las manos del genial artista adquiere una armonía equilibrada que tiende a una precisión a través de la línea y además a un protagonismo especial a la hora de la representación del dibujo aunque como podéis observar en la parte izquierda de la composición pictórica o en el fondo vuelve otra vez a utilizar esa pincelada tan suelta que nos empieza a tener ya acostumbrados se centra mucho en el dibujo a través de la figura de su mujer Clotilde y vemos como su hija se agarra de una manera maravillosa excepcional y sensible a la figura de su madre comentaros que aquí representa lo anecdótico que es algo que le va a encantar a Sorolla y que nos va a tener muy acostumbrados sobre todo en la temática marina desde finales del año 1888 a principios del año 1889 nuestro artista se dedicará a pintar cuadros de género este que tenemos aquí el naranjero pintado en el año 1891 forma parte de una serie de óleos y acuarelas con temas costumbristas valencianos en los que su mujer posa como modelo que la tenemos en el centro de la composición pictórica son cuadros que están destinados a la venta pero con calidad en su ejecución concretamente este lo pinta cuando se establece en la casa de los padres de Clotilde y donde aparece el huerto de naranjos que su familia política tenía a las afueras de la ciudad Sorolla supo evolucionar desde el historicismo de estos años juveniles a un realismo con poco a poco lo que os digo una pincelada cada vez más suelta y enérgica en estos momentos todavía observamos un gusto por la precisión de los detalles como Mariano Fortuny además tiene una cierta narrativa que está centrada en lo anecdótico sobre todo de los vestidos regionales se trata de un casticismo clásico valenciano todavía que en Sorolla supo encontrar un ambiente cotidiano de su lugar natal de su provincia natal con un tema casi exclusivo de producción en estos momentos él prácticamente no lo volverá a realizar comentaros que aquí en este cuadro además de destacar el preciosismo y el gusto por la representación de la indumentaria popular el pintor se va a recrear en el color en la zona sobre todo definida del mundo rural valenciano y son escenas de género al servicio de una imagen casi folclórica podemos decir con raíz romántica casi romántica inglesa que era lo que llamaba muchísimo la atención también en Europa porque lo que se vendía o la imagen que se vendía de España al fin y al cabo es esto que os muestro en el cuadro de los naranjeros o el naranjero de Joaquín Sorolla cuando Joaquín Sorolla y Clotilde se instalan en Madrid en el año 1890 van a viajar en muchísimas ocasiones a Valencia ellos se van a instalar en la casa de los padres de Clotilde donde Sorolla nos va a realizar algunos de estos temas como el que hemos visto de el naranjero en la diapositiva anterior cuando él se instala en Madrid va a empezar a obtener una serie de condecoraciones importantes diferentes medallas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el año 1891 nos va a sorprender con este cuadro que se conoce como el pillo de playa que va a enviar a la exposición internacional de Berlín formando parte además del jurado para la selección de obras con la que España va a participar en esta exposición internacional esta tela del año 1891 puede ser considerada como punto de partida del costumbrismo marinero que desarrollará Sorolla de ella conservamos una de las pocas descripciones completas que el artista hace de su obra recogida en la biografía que le dedica Pons Sorolla que es su nieto en la biografía dice así esta tarde espero a Jiménez Aranda para que vea qué tal llevo el cuadro para Berlín el asunto es sencillo se titula el pillo de playa con dos figuras de buen tamaño ella está sentada en la arena arreglando las redes pero vista de espaldas y él tumbado en la arena que está fascinándola y diciéndole cosas ella ríe el fondo es un trozo de quilla de barca de pesca la cual proyecta una sombra pues la luz es de sol sobre la arena pasando el asunto a la sombra en el fondo se ve la línea azul del mar y a la arena que se interpone entre la sombra del primer término y el agua le da de pleno el sol produciendo un efecto bastante agradable por lo fuerte del contraste esto es lo que yo os hablaba de la documentación que tenemos de Joaquín Sorolla comentaros que es muy interesante como el segundo término en luz adelanta algunas de las características de su personalismo estilo aquí se puede ver la ejecución suelta la paleta con predominio de tonos claros uso de sombras coloreadas el luminismo solar sin embargo también es verdad que en estos años Sorolla todavía no ha abandonado el dibujo y además es muy atento en la observación natural que se va a revelar dentro del propio conjunto de la composición comentaros que es curioso como llaman la atención al espectador los detalles que además están muy bien descritos como por ejemplo los corchos de las redes que tenéis en la parte inferior izquierda de la obra no obstante en este cuadro interpreta todo ello con una técnica muy personal vemos que poco a poco otra vez vuelve a soltar la pincelada sigue utilizando aquí el protagonismo del claro oscuro y sobre todo vamos a ver unas tonalidades de momento también un poquito ocres ya veremos como todo esto lo va contrastando más con un color bastante más fuerte en el año 1892 va a obtener su primer éxito importante nacional en la exposición nacional con la medalla de la primera clase por la otra Margarita este cuadro es su primer cuadro de tema social que le hará famoso también en los Estados Unidos comentaros que en este año 1892 van a ser su segundo hijo Joaquín Sorolla el cuadro de la otra Margarita es un cuadro muy importante porque se pudo ver en Estados Unidos es su primera composición como os decía de temática social y está orientada hacia el comentario de la realidad española desde una perspectiva la verdad es que bastante crítica y sobre todo regeneracionista en el cuadro nos muestra un intento de la denuncia de las desigualdades de la sociedad de su época esta temática va a perdurar en su obra hasta el año 1900 el autor se muestra sujeto a los rigores formales del realismo así que aquí nos muestra un dibujo riguroso y además muy descriptivo especialmente preciso en las figuras y tan solo un poquito más libre quizás en los objetos que van a rodear a los diferentes personajes Sorolla logra sin embargo una especial armonía de conjunto en la que se integran algunas de las conquistas de un innovador lenguaje plástico y completamente diferente que vamos viendo en los cuadros de Joaquín Sorolla la escena transcurre en un vagón de tren de tercera clase donde aparece esta joven que se la conoce como la otra Margarita es una joven abortista que asfixió a su hijo y ella es trasladada y acompañada por una pareja de la benemérita y es acompañada de la prisión siguiendo la tradición que había iniciado ya en el cuadro recordal del 2 de mayo se nos muestra el artista interesado por situar a sus modelos en los verdaderos lugares donde transcurre la acción con el fin de no falsear la luz y la atmósfera plasmando así la realidad de una manera sencilla y directa el vagón rectangular se abre en primer plano a través de una composición como podéis observar otra vez diagonal como en el 2 de mayo y donde queda fuertemente subrayada la disposición de los bancos del tren y además animada con un pequeño tono de color monocromo casi en blanco que lo tenéis a la derecha de la composición pictórica el vagón se hace verdaderamente casi asfixiante debido a la abrupta terminación de su perspectiva además parece que está como encajonado y nos aparece además una parte vacía como la que tenéis al fondo de la composición pictórica donde remarca la idea de caja casi de prisión luego la cara que tiene la mujer que representa a la otra Margarita es espectacularmente triste melancólica con la mirada perdida veis que además tiene las manos atadas en estos grilletes y lleva lo poquito que ella tiene en ese fardo que veis justamente colocado al lado del personaje y que vemos que está un poquito cortado en la parte inferior de la composición pictórica es un cuadro que nos marca el verdadero realismo social de la época y como os decía la familia crece nace en el año 1890 María Clotilde y en el año 1892 nace Joaquín esta fotografía que tenemos aquí es otra documentación importante familiar que tenemos de Joaquín Sorolla ya que bueno pues su suegro Antonio García Peris va a realizar fotografías familiares comentarios que a Joaquín Sorolla también le gustaba la fotografía y muchas veces él se encargaba de realizar las correspondientes instantáneas a su familia en el año 1893 va a recoger una medalla de oro de tercera clase en el salón de la sociedad de artistas franceses de París por su obra El beso de la reliquia que es este que estáis viendo aquí y que os voy a explicar también va a participar en la exposición internacional de Chicago con varias obras entre ellas La otra Margarita y aquí va a abrirle las puertas al mercado estadounidense en el año 1894 además es premiado con la medalla de segunda clase en la exposición internacional de Viena también por este cuadro El beso de la reliquia que va a presentar también en la exposición artística de Bilbao donde vuelve a adquirir otro premio siendo adquirido por el Museo de Bellas Artes de la ciudad Este cuadro de escena costumbrista con el que Sorolla gana la medalla de tercera clase en París la medalla de segunda clase en Viena y luego también la primera medalla en la exposición de arte español de Bilbao nos está representando a un grupo de personas que acuden a besar la reliquia que les ofrece un sacerdote la acción transcurre en una capilla lateral de la antigua iglesia de San Pablo que es el actual Instituto Luis Vives de Valencia aquí destaca sobre todo los elementos barrocos que cubren los muros los altares los tócalos y los pavimentos cerámicos del siglo XVIII la representación del cuadro conjuga la luz el color y la pincelada suelta que nos tiene ya acostumbrados Joaquín Sorolla aquí se puede ver perfectamente la influencia que recibe Sorolla de Diego Velázquez con esos métodos artísticos barrocos de representaciones de tipo religioso va a utilizar la perspectiva pero sobre todo el cuadro está estructurado en las bases de las diagonales que otra vez vamos a ver que se entrecruzan aquí os marco una incluso la mesa de altar que vemos al fondo nos marcaría otra diagonal completa aquí tenemos perfectamente otra diagonal entonces se van lo que os digo se van entrecruzando incluso fijaos los mantones de estas mujeres hace que se entrecrucen completamente las diagonales esto hace que se acentúe la profundidad en el espacio y además la perspectiva lo indica perfectamente las baldosas del suelo la luz proviene también de la zona de un punto alto como veis sobre todo en la zona donde está la mesa de altar y en el lateral izquierdo queda como más en penumbra y es una ocasión propicia para llevar a cabo el aprendizaje del sombreado de la representación de la pincelada completamente difuminada en esta parte que vemos del fondo de la composición pictórica así que le hace aquí intervalos de luz y oscuridad dentro de una importante realización pictórica excepcional al finalizar el año 1893 se instala en un estudio más grande en Madrid y en el año 1895 el museo de Lussemburgo en París va a adquirir este cuadro que se llama Vuelta de la Pesca que había recibido una medalla en el Salón de París en estos cuadros de temática regionalista comienza poco a poco Joaquín Sorolla a representar la anécdota cada vez además lo va a representar de una manera más audaz y nos va a representar los efectos que la luz mediterránea tiene sobre las figuras los objetos y el paisaje los cuadros que aquí se representan de temática levantina son realmente los primeros en los que este sistema pictórico característico y personal del artista valenciano parece poco a poco abrirse al mundo de la pintura con este lienzo Sorolla se encuentra no solamente a sí mismo sino también a la luz que tanto ansiaba y que había perseguido el lienzo supuso uno de sus primeros triunfos internacionales al ser adquirido como os decía por el gobierno francés con destino al museo de Luxemburgo en esta obra dejó plasmado su ideal pictórico este es visible además en el tema las gentes del mar los barcos las playas levantinas en la captación sobre todo al aire libre y además con una luz intensa descomponiéndolo en mil tonalidades prácticamente y en la relación además que la artista establece con el tema y el tamaño de los cuadros que van a ser siempre de gran formato a partir de ahora la composición es magnífica vuelve otra vez al tema de la voy a mostrar aquí a través de los bueyes del barco vuelve a ver otra vez esta diagonal maravillosa a través de la vela del barco vemos que además los puntos de vista son excepcionalmente elevados y para este cuadro en concreto va a realizar 15 estudios diferentes donde va a intentar captar desde el movimiento hasta la luz si nos fijamos por ejemplo en el lado derecho la forma que tiene el cuadro la composición parece introducir al espectador directamente en la escena en los rompientes de las olas dentro del mar sin que siquiera se dé la opción a apreciar el más amplio panorama de la playa porque lo tapa prácticamente todo entre los personajes y además el barco la captación parece como una instantánea fotográfica nos enfrentamos con las figuras del lienzo casi directamente sin que haya prácticamente perspectiva y lo que a mí más me gusta es la captación de la vela muy blanca pero que nos permite ver ese sombreado del fondo y de la captación de la luz del sol Sorolla comienza a destacar desde los inicios de los años 90 en una de las facetas que más beneficios le va a reportar en el futuro que es el retrato si bien en un principio el artista se va a mostrar no muy apto para practicar este género no le gustaba excesivamente posteriormente logró adquirir con él una sólida reputación internacional que le va a generar sobre todo grandes beneficios económicos este éxito internacional radicó más en la facilidad formal de su pintura y sobre todo de la habilidad técnica que realmente en la representación de la expresividad del personaje sobre todo en la psicología es verdad que la maestría de Sorolla en este arte reside más en su facilidad de captar y de la creación a través de la captación realista del personaje que la captación del carácter y psicología del retratado pinta lo que ve y tal y como lo ve sin obedecer muchas veces a fórmulas preestablecidas y sobre todo psicológicas es verdad que el retrato privado el retrato público es diferente porque cuando veamos los retratos que va a realizar a su familia la psicología va a ser distinta va a marcar la psicología de su familia de una manera espectacular pero la psicología del retrato público va a ser completamente diferente comentaros que este retrato que tenemos de como no Benito Pérez Galdós del año 1894 se va a anticipar tempranamente al interés que tenía en plasmar una imagen positiva afortunadamente y moderna de España según nos estaba cayendo todo en aquellos momentos así irá creando un verdadero museo de los más grandes representantes de la intelectualidad española por un lado aquí tenemos a Benito Pérez Galdós pero es que va a retratar a Ramón y Cajal a Echegaray a Blasco Ibáñez a Canalejas y este empeño va a culminar en una galería de hombres ilustres que veremos la semana que viene que tienen como destino la Hispanic Society de Nueva York el formato horizontal de la obra utilizado a partir de entonces para retratar amigos y familiares muestra el efecto de la puesta en escena la postura además nada ortodoxa aquí que tiene el gran escritor y además una pose espontánea da la sensación de un retrato inmediatamente captado prueba además de una cierta relación afectiva eso sí que tiene el artista con el escritor esto va a ser algo fundamental para Joaquín Sorolla cuanto más cercano sea al pintor más psicología te va a marcar este cuadro además es famosísimo porque el retrato de Begito Pérez Galdós que realiza Joaquín Sorolla ha formado parte de la historia cuando teníamos los billetes en pesetas recuerda que Pérez Galdós aparece retratado en uno de esos billetes que desgraciadamente ya han desaparecido en Madrid el Museo de Arte Moderno va a adquirir aún dicen que el pescado es caro que había sido premiado con la medalla de primera clase en la exposición general de Bellas Artes de Madrid este cuadro de temática social es un cuadro que en la actualidad podemos admirar en el Museo Nacional del Prado esta es una de las obras más emblemáticas y famosas del artista donde nos está mostrando una de las escenas más dramáticas que nos ha dado el realismo social de fin de siglo en la pintura española os he comentado que la obra fue premiada con la primera medalla de la exposición nacional del año 1895 y la pintura lo que nos está mostrando es el interior de la sentina de una barca de pesca en la que un joven marinero yace tendido en el suelo tras sufrir un accidente laboral mientras faenaba el argumento y el título del cuadro los va a recoger Sorolla del pasaje final de la novela Flor de Mayo escrita por Vicente Plasco y Báñez en las minas fechas además en las que Sorolla pintaba este lienzo el herido se ha tendido con mucho cuidado por dos viejos hombres de mar cuya preocupación por la tragedia yo creo que se ve perfectamente en los rostros uno de ellos le está sujetando por los hombros como os marco aquí con la plumilla mientras que el otro cubierto con una barrentina que es este sombrerito que os estoy marcando aquí le aplica una compresa en la herida además esta compresa da la sensación que la acaba de mojar en este barreñito que tenemos aquí de agua y además veis que tiene además cierto movimiento entonces esto nos indica que lo acaba de mojar esto Sorolla lo marca de una manera completamente espectacular alrededor de los tres marineros puede verse diversos aperos de pesca y al fondo tenemos unos peces muertos que han sido apresados o mejor dicho pescados durante la jornada aunque el lienzo muestra todavía las inseguridades del primer Sorolla todavía excesivamente dramático en el tema es cierto que el pintor se muestra aquí como anticipador en cuanto a la importancia que tiene la luz que entra por la parte izquierda del barco penetra por aquí además veis como da justamente en el farol vemos como impacta perfectamente en la espalda del pescador y deja toda esta parte inferior completamente no en penumbra pero la deja en un pequeño sombreado a mí lo que me encanta es el personaje que tenemos en esta parte derecha de la composición pictórica este viejo marinero que se ha quitado la barrentina y se puede ver que tiene la calva muy blanquita en comparación con el rostro que veis que es muy moreno vemos que esta barrentina se la colocaban para poder protegerse del sol incluso Sorolla nos muestra este tipo de efectos la verdad es que el juego del claro oscuro y la luz es impresionante y esto va a ser algo habitual en Sorolla que tiene la capacidad de poder descuadrar prácticamente la escena para dar un protagonismo también a la propia luz la verdad es que el cuerpo luego muestra el cuerpo del joven herido vemos además el color blanquecino que nos muestra también de como ellos se ataviaban con estas camisas y vemos como se ve el cuerpo muy blanco pero sin embargo se ve el moreno de piel del antebrazo hacia abajo nos vuelve a mostrar otra vez bueno pues incluso cada detalle completamente de una manera maravillosa luego en el fondo de la composición pictórica no nos trata el mar o sea lo estamos viendo completamente protegido completamente cerrado o sea es la idea también que nos quiere mostrar Sorolla a través del agobio de la propia composición pictórica para que nos centremos simplemente en la escena en el año 1895 en junio va a volver a viajar a París y va a presentar en el salón de artistas franceses este cuadro que se le conoce como Trata de Blancas otro cuadro de realismo social además en ese año 1895 en el mes de julio va a volver a ampliar la familia y va a nacer su hija Elena en Valencia aunque firmado en el año 1895 este cuadro lo ejecutó un año antes el mismo año que pintó aún dicen que el pescado es caro este cuadro y aún dicen que el pescado es caro lo realiza en su estudio madrileño y la tela fue presentada en distintos certámenes tanto nacionales como internacionales pero curiosamente nunca fue recompensado con ninguna distinción es curioso porque tanto aún dicen que el pescado es caro de realismo social y la otra margarita eso sí que fueron además recompensados en varias ocasiones el tema trágico iniciado ya en el cuadro de la otra margarita llega aquí a su momento de mayor éxito de composición muy similar a la otra margarita toma la estructura en diagonal y la sensación asfixiante de el vagón además es el mismo vagón si os dais cuenta es el mismo vagón pero aquí tenemos a otras protagonistas la sofisticada agrupación de los diferentes personajes en relación con el fondo de la composición pictórica la verdad es que es completamente agobiante la paleta de color aquí es bastante más rica el cromatismo la verdad es que sube bastante de intensidad y sobre todo se va a centrar en las faldas de las dos jovencitas que tenemos en el primer término de la composición pictórica este tipo de color nos va a anunciar con las transparencias de los rosas violetas anaranjados incluso amarillos las soluciones ya muy personales que va a ir adoptando Joaquín Sorolla en un futuro la luz nos va a penetrar por la zona derecha por esa ventanita que estáis viendo aquí y va a crear unas zonas de luces y de sombras que tanto le gusta a Joaquín Sorolla el efecto conseguido es casi de una perspectiva aérea da la sensación que se nota la atmósfera incluso la propia estructura de la pintura donde nos aparece un vagón rectangular se va a abrir en primer plano nos va a ampliar el primer plano recordándonos incluso a Diego Velázquez en Las Meninas que da la sensación que tenemos diferentes perspectivas dentro del cuadro dentro de la representación la pincelada cada vez es más suelta se detiene detalladamente sobre todo en la representación de las cuatro muchachas que aparecen dormidas en el vagón pero hay una de ellas que está despierta que es la mujer que veis de negro realmente aquí lo que nos narra es el rapto de estas cuatro muchachas que las meten en un vagón de tercera clase bajo la mirada de esta mujer de negro que realmente es la Celestina el futuro que tienen estas mujeres que están como veis rendidas por el cansancio además algunas de ellas con rostros de resignación que le vamos a hacer es que esta mujer las va a tratar desgraciadamente como prostitutas este cuadro que os muestro de la fuente es un ágil lienzo que va a seguir la temática costumbrista que nuestro autor ya había empezado en Italia aquí Sorolla va a abordar de una manera muy espontánea el tema costumbrista además llevándolo a una visión bastante particular sobre todo por el gusto por el color el cuadro fue pintado en la provincia de Valencia en un lugar donde la familia de su mujer lo que os digo poseía esa propiedad agrícola y donde va a realizar el cuadro anterior que hemos visto que es el naranjero tanto el tema como la composición con color y técnica la verdad es que es apreciable esa pincelada completamente suelta y casi abocetada y además instantánea este estilo que hoy se considera como prueba de la modernidad en aquellos momentos suponía una manifestación del dominio de la técnica del óleo y además fue un concepto pictórico muy extendido en los artistas valencianos que estudiaron la luz levantina aquí además es apreciable el silueteado como podéis observar de negro que marca el figura eso os lo marco por ejemplo en este personaje que estáis viendo aquí o en estas mujeres que aparecen silueteadas un poquito con negro y es que el cuadro que es de pequeño formato ha sido elaborado por parte de Joaquín Sorolla con una observación completamente plein air es decir al aire libre tomada del natural y los únicos referentes que va a marcar en este cuadro es la luz el color y como el sol va a provocar esos matices sobre las figuras y el paisaje la verdad es que el artista es capaz de retener aquí una realidad con una pincelada completamente agitada y el lienzo va a ser una auténtica novedad para la época Sorolla en aquellos momentos lo que quiere utilizar también es este tipo de composiciones para poco a poco ir soltando pincelada este es quizás uno de los cuadros más bellos y misteriosos que tiene Joaquín Sorolla es una escena íntima y maravillosa donde nos muestra un instante cualquiera de la vida cotidiana además tratado con una amable ternura se trata de su querida esposa Clotilde junto a una de sus hijas recién nacida en este caso por la fecha es Elena y están tumbadas en el lecho tapadas completamente con una gran sábana o colcha blanca que deja únicamente al descubierto las caras de ambas que se destacan en un contraste sobre la mullida y también blanquecina almohada el pintor ha prescindido de muchos pormenores en este interior ha prescindido del mobiliario simplemente se centra en ellas sobre todo expresando el gesto de orgullo y cariño de la madre hacia su hija en el ambiente además reposado y tranquilo después del parto como suele ocurrir en estas escenas íntimas y familiares donde el pintor valenciano manifiesta realmente su verdadera personalidad es donde se encuentra seguro porque está pintando a su familia este lenguaje plástico que además es para mí muy vanguardista contrasta con lo que hasta el momento había llevado a cabo Joaquín Sorolla y es que esta tela es más o menos coetánea a todas las obras de temática social que yo os he explicado aún dicen que el pescado es caro trata de blancas la otra margarita pero claro es que este cuadro nos muestra iconográficamente a su mujer a su mujer en la cama que además fue utilizado siglos antes por algunos modernistas y dos impresionistas pero aquí abarca un sentido no erótico sino que nos está mostrando un sentido completamente familiar en un instante de inspiración Sorolla yo creo que aquí anticipa una de las características que más le van a definir que es la utilización de las gamas de blanco nunca va a ser un blanco puro que se van a diluir en sombras en transparencias con suavísimos reflejos de rosas lilas azules y grises haciendo que la intensidad del blanco de la sábana se convierta en el verdadero protagonista del lienzo realmente es un lienzo auténticamente pintado en diferentes gamas de blanco pero quizás una de las obras más importantes de esta primera etapa de consolidación es esta tela con la que Sorolla gana la medalla de oro en la séptima exposición internacional de Múnich en el año 1897 y la gran medalla del estado austriaco en la exposición internacional de Viena no es otra que cosiendo la vela sin embargo este cuadro sorprendió negativamente al público español que era menos atrevido se trata de un lienzo muy avanzado en el que los protagonistas no van a ser los hombres y las mujeres que están zurciendo y arreglando la vela sino que va a ser la vela blanquísima además y la intensa luz proyectada sobre ella la que se va a convertir completamente en la protagonista el sutil contraste entre el blanco casi radiante de la tela y los tonos coloreados de las sombras donde van a destacar sobre todo añiles azulados amarillos dorados y además ocres habían aparecido ya en su obra madre que hemos visto anteriormente y que además se hizo un año antes que este cuadro este recurso de sorolla de esos contrastes de luces y sombras van a ser el protagonismo o sea el protagonista realmente en un futuro donde vamos a ver un conjunto con una claridad luminosa no se va a perder nunca pero si es verdad que va a utilizar este contraste de luces y sombras la composición nos representa una estructura geométrica triangular que está formada por dos diagonales que os voy a marcar aquí ahora mismo con la plumilla ahí tenéis las diagonales y da la sensación que el punto de fuga es este hombre que vemos al fondo de la composición pictórica estas dos grandes diagonales se van a cruzar y sirven tanto para crear efecto de profundidad como os comentaba pero además también nos forma una especie como de marco para mostrar la textura de la pesada lona que está entre las dos diagonales la verdad es que el cuadro nos absorbe completamente hacia el fondo nos hace ver y acentuar la puerta que vemos al fondo de la composición pictórica parece que los ojos se nos van completamente al fondo y por un lado también descubrimos el campo y el cielo soleado del Mediterráneo la verdad es que el ambiente de este patio que además está florecido con cambiantes contrastes de luz y sombras parece que el artista nos quiere evocar a una aparición de la luz fugaz para el espectador y realmente nos hace da la sensación que nos quiere hacer actores de la propia faena de estos personajes que están furciendo esta vela en esta imagen simplemente quiero que observéis tenemos el detalle de estas mujeres que están furciendo vemos las pinceladas blancas pero sin embargo luego tenemos tonalidades amarillas abajo tenemos ocres tenemos incluso abajo tonalidades de color negro y vemos que realmente la vela lo que hace es que enmarca completamente dejando a los personajes fuera de la importancia de la composición pictórica me encanta además también los rostros de los personajes aquí os marco en la derecha en esta imagen de la derecha como esta mujer sonríe de una manera anecdótica esta sin embargo está observando muy centrada su trabajo la mujer que tenemos de perfil está un poquito apoyada en la lona y lo que nos permite es ver parte de las mangas de ese color rosado blanco pero además también el verdadero protagonismo que adquiere en el cuadro es la propia naturaleza que vemos en el fondo en el año 1899 se le va a conceder a Joaquín Sorolla la gran cruz de caballero de la orden de Isabel la Católica este cuadro que os muestro comiendo en la barca va a ser adquirida por la marquesa de Villamejor por 30.000 pesetas fue la suma más alta pagada en la época por una pintura española en ese mismo año 1899 Joaquín Sorolla va a participar en la tercera Bienal Internacional de Venecia con el óleo El día feliz que es adquirido por el Museo de Udín lo que para cualquier otro artista hubiera servido para denunciar las condiciones miserables de la clase trabajadora para Sorolla se transforma en un canto a la condición noble de los más pobres según su amigo el pintor Aureliano de Beruete Joaquín Sorolla se mostraba cuando veía este cuadro como un sentimiento de ternura que nada mengua la verdad y el brío de ejecución Sorolla nos quiere mostrar aquí en el cuadro de El día feliz la condición de los más pobres lo representa con ropas humildes con una reflexión a la suerte en la condición de los protagonistas en un primer momento este cuadro fue presentado en la exposición internacional de bellas artes de Madrid en el año 1892 pero no consigue el premio de la Bienal de Venecia hasta el año 1899 Sorolla rompe con lo tradicional no es preciso pintar a personajes históricos para ser considerado un verdadero artista el sentido de la pintura está en los protagonistas que son estos pescadores orgullosos de que su hija reciba la primera comunión la escena está ambientada en una casa de madera lugar donde tiene guardada la barca que utilizan para faenar la niña se agacha para besar la mano de su abuelo mientras que sus padres miran con ternura a su hija todo ello se realiza con contrastes lumínicos que lo marca por un lado la puerta del fondo de la composición pictórica que hace de marco de la playa que aparece justamente representada excesivamente iluminada y el interior de la caseta de madera que en este caso tiene algún pequeño rayo de sol que aparece en la zona derecha de la composición pero que nos permite ver a los diferentes personajes sin ningún tipo de contraste lumínico que no impida ver a todos ellos el patio como temática pictórica había interesado a muchos pintores desde guardi en el siglo 18 a de la croix en el siglo 19 a través de los patios que encontró en su viaje a marruecos joaquín sorolla descubrió la posibilidad de ofrecer variantes en este tipo de espacios arquitectónicos este cuadro que os muestro aquí es el patio de la cartuja de san juan en porta coeli que es un monasterio que se encuentra en el municipio de serra en la zona del campo del turia en valencia en este caso nos muestra una vista de la pared encalada del interior de la cartuja muestra su interés por interiores sencillo recogido sin importancia dejando a un lado los emblemáticos edificios la excusa de estos lugares tan sencillos y poco famosos es la de obtener sabios contrastes de color la luz que incide en el primer plano del cuadro se refleja en las paredes dando una tonalidad azulada rosácea e incluso lila en la arquitectura sigue jugando con la luz y sombra y consigue plasmar otra vez una monocromía basada en ocres grises azulados pero sin olvidar el blanco ese blanco que adquiere un interés especial en la pintura de Sorolla y que lo va a utilizar en vestidos telas manteles sábanas velas marinas o como aquí en las paredes encaladas el pintor llega a captar la calidad y la densidad del encalado de la pared de esta cartuja de Portacoeli esta pintura es una magnífica escena de interior presentada en la exposición general de bellas artes en el año 1897 y titulada una investigación aquí se describe un laboratorio del conocido doctor Luis Simarro Lacabra valenciano amigo de Sorolla y médico de la familia este doctor fue uno de los importantes estudiosos de la neurohistología y la psicología la figura del médico Luis Simarro Lacabra aparece como protagonista de la pintura siendo el representante de la ciencia y el progreso de España el tema de la ciencia fue de interés para Sorolla ya que Marañón Ramón y Cajal o Simarro serán figuras retratadas por el artista como los representantes de la intelectualidad del momento sus escritos acerca de este cuadro son pruebas de este acercamiento del pintor al mundo de la ciencia hay una carta que nos dice que una noche el doctor rodeado de sus compañeros hacía ante el microscopio delicados estudios de embriogenia cuando de pronto llamó la atención de sus discípulos y camaradas que se agruparon ansiosamente para observar la función o el fenómeno encontrados al fin aquel grupo de cabezas inteligentes ansiosas de saber reunidas sobre el microscopio y heridas por la luz artificial que iluminaba el propio tiempo todo un arsenal de aparatos frascos y reactivos me impresionó agradablemente sugiriéndome la idea del cuadro que pensé a pintar enseguida la crítica del momento con un cuadro poco luminoso se le llegó a comparar otra vez con Velázquez y las meninas y las hilanderas pero la luz en el tratamiento poniendo un solo foco que se centra en el doctor hace que Sorolla detecte una luz interior en toda la habitación el cuadro recuerda Rembrandt y a su lección de anatomía y es que Rembrandt también tiene con Sorolla la captación de la luz una luz interior sin contrastes tajantes de luces y sombras y sobre todo aparece el retrato de grupo con una composición misteriosa hay un lugar que impactará en Sorolla y es la localidad de Javia en Alicante Sorolla se instalará en esta maravillosa villa pesquera en cuanto tenía ocasión sobre todo en verano cuando se trasladaba con su familia a Valencia esta tela fue realizada durante su segunda estancia en Javia en el año 1898 y lo que nos quiere mostrar es el deslumbramiento solar de esta época donde intenta fijar en la tela cada rayo de sol el propio Sorolla dice me sería imposible pintar despacio al aire libre no hay nada inmóvil en lo que nos rodea pero aunque todo estuviera petrificado y fijo bastaría que se moviera el sol lo que hace de continuo para dar diversos aspectos a las cosas en un primer vistazo el tema del cuadro para representar en la tela parece el realismo costumbrista donde aparece el trabajo duro al aire libre de los cordeleros sin embargo si nos fijamos el hecho es un pretexto para recoger la plenitud solar el movimiento de la luz en el aire libre donde el pintor incorpora la figura en el paisaje pero la simplifica es un elemento más no la pinta de manera académica es realmente una conexión de manchas no hay detalle intenta captar a través de la pincelada el color la luz y el movimiento no ignora las figuras pero tampoco se esfuerza en ellas poco a poco además vamos viendo que los brochazos de Sorolla son cada vez más anchos y menos forzados y para ir finalizando la clase de hoy de la primera parte del personaje de Joaquín Sorolla vamos a hablar de este cuadro titulado Tris de herencia que con esta obra se marca el final de esta pintura literaria de realismo social y aparece una nueva forma de pintar que le llevará a la fama internacional que es el luminismo este cuadro ejecutado en el año 1899 representa el baño de un numeroso grupo de niños tuyidos y desvalidos conducidos por el hermano de la orden de San Juan de Dios Sorolla lo quiso titular los niños del placer ya que la invalidez de los niños era fruto de las sífilis de sus padres pero Blasco Ibáñez gran amigo del pintor le insinuó el que tiene actualmente quizá un poco más sensible la novedad de la pintura radica en el espacio donde se sitúa esta terrible escena que es el aire libre en plena playa en el jugueteo de los rayos del sol y su mágico efecto de luz y de color este cuadro consagra definitivamente el ámbito de playa y además avanza su tema preferido que son los niños bañándose en el mediterráneo con el intenso sol haciendo brillar la piel desnuda y mojada el tema la verdad es que es terrible si se compara con otros cuadros posteriores de niños sanos corriendo o nadando bajo las atentas miradas de sus madres que los secan con las toallas los abrazan o se divierten simplemente viendo como sus hijos juguetean en el mar aquí Sorolla sigue de la mano del realismo social es triste ver a los niños de la primera parte de la composición pictórica como están delgados sobre todo los dos primeros se ayudan de las muletas para poder caminar no aparece el retrato de estos niños la mayoría están de espaldas o sus caras son simplemente esbozos pero la escena nos marca este terrible tema de la enfermedad infantil Sorolla se va a ir desvinculando del anedotario triste y se irá acrecentando el tema iconográfico mostrando alegría en una España tan oscura cuando lleva este cuadro a París porque lo va a presentar en la exposición nacional de París en el año 1899 escribirá a Clotilde y le dirá triste herencia es lo más personal de lo que hasta ahora llevo visto en estas imágenes os enseño simplemente algunos pequeños esbozos y estudios que realiza Joaquín Sorolla para poder realizar el cuadro de triste herencia Sorolla la pintura plenea la pintura al aire libre ya sabéis que es fundamental él necesita captar estos elementos y la luz en el cuadro a través de la pintura al aire libre él va a realizar una serie de estudios para luego llevárselo al taller y poder realizar cuadros de un tamaño bastante importante como los que nos va a tener acostumbrados a partir de ahora dentro de la documentación que tenemos sobre este cuadro de triste herencia ya sabéis que Sorolla además se va a apoyar en la fotografía aquí tenemos una fotografía que Sorolla va a utilizar para base fundamental del cuadro de triste herencia en esta fotografía se ven a estos hermanos de la orden de Juan de Dios acompañando estos niños a la playa y podemos observar al fondo de la fotografía como algunos de ellos portan muletas la fotografía es impactante y Sorolla lo que os digo la va a tener como base fundamental de su pintura Sorolla llevó al cabo de su vida una multitud de autorretratos muchos de ellos ejecutados como ejercicios para soltar la pincelada por un lado se lo regalaba a sus amigos o también eran presentes para su amada Clotilde en este género vamos a descubrir la evolución del pintor a lo largo de su trayectoria y este va a ser uno de sus grandes autorretratos el autorretrato lo realiza en el año 1900 es un año de éxito en París ese éxito se ve en su gesto donde le vemos con actitud segura y además bastante satisfecho está representado de medio cuerpo con el rostro vuelto hacia el espectador y además la figura está desplazada a un lado procedimiento que el pintor hace para romper la simetría de la composición que es un recurso procedente de la fotografía él además está representado con una bata blanquísima sobre ropa oscura y al fondo nos aparecen los bocetos colocados en la pared al fondo de la composición pictórica da la sensación que Sorolla está bastante cómodo comentaros que con este cuadro finalizamos la primera parte de la clase de Joaquín Sorolla marcamos este año 1900 como un año emblemático para el pintor donde se marchará a París y será un viaje de éxito ya que triunfará en la exposición universal de París del año 1900 será el lanzamiento de su carrera que será un completo éxito nos vemos y nos oímos la semana que viene un abrazo